Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde se encuentren mis amigos. Hoy les quiero compartir en Salmos 23, del 1 al 6. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unes mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. Bendiciones para todos mis queridos amigos. Amigo, este es un Salmo muy poderoso. Muy poderoso y muy lindo. Amigo, se los recomiendo. Busquen el Salmo 23, del 1 al 6. Gracias, amigo, por estar siempre ahí. Gracias, que Dios me los bendiga. Hoy, mañana y siempre. Bendiciones. Bendiciones. Bendiciones.